¿Qué es la visita? Estamos poniéndonos a cuenta, pero ya que probamos esa semita y otros te vamos a venir todos los meses. Hermanas, en esta tarde quiero tener el gusto de poder compartir con ustedes en la palabra de Dios, en el libro, si gusta nos ponemos en pie, buscamos en la palabra el libro de Sofonías. Hermana, ¿y eso qué es? Si existe en la Biblia el libro de Sofonías. Ya las oí, ya andan perdidas. Sofonías está antes de Habacuc y después de Ajeo y Zacarías. Usted puede buscar el libro de Sofonías. Si usted quiere hacer la división entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, usted regrese para atrás. Y si no, no tenga pena, vaya al índice y búsquelo y usted va a encontrar Sofonías. Sofonías capítulo 3, versículo 17. Si lo halló, me dice un fuerte amén. Dice la palabra del Señor, y vamos a leer, para que entremos en contexto, vamos a leer desde el versículo número 12 hasta el 17. Dice la palabra del Señor. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en la boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los aterrorice. Canta, oh hija de Sion, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos, Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. El que en aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sion, no se debiliten tus manos. Todos juntos en el 17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Oramos, hermanas. Bendito Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te damos la gloria y la honra que tú te pereces. Gracias, amado Padre, porque nos permites estar en este lugar reunidas, Señor. Señor, como lo dice tu palabra, que donde dos o tres se reúnen, sabemos que tú estás aquí, Señor. Venimos ante ti, Señor, pidiendo, Padre, que tú puedas poner palabras en mi boca, Señor, que sean de ayuda para mis hermanas. Que palabras, Señor, que a través de mi boca, Señor, puedan impulsar a estas mujeres, Señor, hacer esas mujeres fuertes y valientes. Te pido, Padre, que bendigas esta casa que nos recibe. Bendice, Señor, cada rincón, Señor. Bendice los ministerios, Señor. Bendice la familia pastoral. Bendice a cada miembro, a cada servidor, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú siempre con ellos, haciendo esa diferencia en la vida de cada uno. Te pedimos que te quedes con nosotros y que todo lo que hagamos, lo que digamos, siempre sea para exaltar y bendecir mi nombre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Puede tomar su lugar. En esta tarde he titulado esta meditación que quiero compartir con ustedes. Soy fuerte, diga. Soy fuerte. Dígale a la compañera que tiene al lado. Soy fuerte. Soy fuerte. Aunque ande pidiendo ayuda para que le abran el bote de la mayonesa, pero usted es fuerte. Diga, soy fuerte y soy valiente. Soy fuerte y soy valiente. En esta tarde quiero que compartamos estos minutos en los cuales usted y yo podamos recordar que no estamos solas. Alguna vez, en algún momento de nuestra vida, usted y yo nos hemos sentido solas. ¿Alguien se ha sentido solo? Amén. Nos hemos sentido solas. Pero mire qué hermoso versículo que nos regala Sofonías. Jehová está en medio de ti, poderoso. Jehová está en medio de ti. Quiere decir que el Señor está en medio de nosotros. Y esa es la razón por la cual usted nunca nos sentimos solas. O no deberíamos de sentirnos solas porque Jehová está y mora en medio de nosotros. Sabe que esta es una promesa divina de parte de Dios. Pero muchas veces nosotros tomamos en vano esa promesa que Dios nos ha dado. Dios dice, no te voy a dejar. No estarás sola porque yo estoy en medio de ti. Pero ¿qué sucede en esta en nuestra vida? Que muchas veces nos olvidamos de estas promesas porque no abrimos el libro. Que también tiene esa promesa que nos da. La presencia de Dios nos va encaminando y la presencia de Dios nos va moldeando. Dios, cuando nosotros llegamos a sus pies, no éramos lo que somos hoy. Eso pretendo que todos lo podamos reconocer. No somos ni la sombra de lo que éramos cuando llegamos a los pies de Cristo. Porque Dios nos va moldeando. Y a medida que nos va moldeando, nos va enseñando que no estamos solas. Y que no vamos a estar solas porque somos fuertes. Porque somos fuertes y somos valientes. La fortaleza de Dios es la que nos acompaña. Y para eso le voy a invitar, vamos a usar un poquitito, dos, tres versículos en la palabra del Señor. En el libro de Isaías, capítulo 41.10. Que yo estoy más que segura que usted se puede esta porción. Isaías 41.10. Es otra promesa. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la judiestra de mi justicia. Para que usted y yo sea siempre fuerte y valiente. Una de las cosas que debemos de reconocer es que la fortaleza que tenemos viene de parte de nuestro Dios. Y la promesa que acabamos de escuchar o que acabamos de leer ahorita es una promesa en la cual Dios nos está ofreciendo su fortaleza. Vea el versículo número 10. Dice, no temas porque ¿quién? Porque yo estoy, dice, contigo. Quiere decir que podemos enfrentar cualquier tipo de adversidad y saber que la promesa dice. ¿Qué dice la promesa? Usted lo acaba de leer. Yo estoy contigo. En la vida todos enfrentamos diferentes tipos de adversidades, diferentes tipos de problemas, diferentes tipos de todo. Yo siempre les digo, coloreamos los problemas. Todos tenemos problemas. Desearíamos en algún momento decir, ay, no tengo problemas. Y vivimos la vida azul, vean, hermosa. Pero no es la vida real. La vida real de un cristiano son las pruebas, son los conflictos, son los momentos difíciles donde enfrentamos adversidad. Pero en medio de esas adversidades, no olvide esta hermosa promesa que el Señor nos dice en esta tarde. Yo estoy contigo. Y para yo adoptar y ser esa mujer, y no vamos a obviar los caballeros que nos acompañen en esta tarde para ser esa mujer. Una mujer fuerte y esa mujer valiente, reconozco que mi fortaleza no viene de mí. La fortaleza viene de Él. Tenemos problemas. Amén. Nos cansamos. Amén. Claro que sí. Pero nuestra fortaleza la agarramos de parte de nuestro Dios. Y para que usted viva una vida de acuerdo a lo que Dios quiere, que seamos fuertes y que seamos valientes, vamos a tener que entender que tenemos que vivir asumiendo y entendiendo que no es nuestras fuerzas. Es bajo las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos sentimos débiles, es ahí donde la fuerza de Dios se manifiesta. La semana pasada teníamos, estábamos compartiendo con mujeres de Fenson Sonate. Y yo le decía que me impactó mucho el testimonio de una mujer predicadora de un ministerio que dice que ella, como todos dijimos, tenemos problemas. Y todos tenemos, perdón, pero es una abelita. Este, todos tenemos problemas. Y dice esta mujer que estuvo lidiando por años con una de sus hijas con problemas de drogadicción. Y dice esta mujer que ella le oraba al Señor y le decía, Señor, yo te pido que me ayudes y que liberes a esta mi hija de este problema. Que pueda ser libre de las drogas, que pueda ser libre de todo lo que en este momento esta mi hija la está atormentando. Y dice que ella seguía en el ministerio y iba todos los tiempos que le tocaba ir al ministerio. Pero cuando le decían que su hija estaba en tal esquina, dice que ella iba, dejaba todo lo que tenía que ver con el ministerio y se iba. Pero ella seguía orando y decía, Señor, yo te suplico que tú me ayudes y que tú liberes a mi hija y que esto y que lo otro, como cualquier madre lo hubiese hecho. Y en la siguiente vez dice que volvía a hacer lo mismo. Estaba tal vez en medio del ministerio o algo en la iglesia y de repente le decían, mire, allá la vimos. Y dice que ella volvía, corre viva, Señor. Y mi oración era, Señor, ¿cuándo me vas a escuchar? ¿Cuándo me vas a dar esta petición que yo tengo, Señor, por favor? Pero ¿sabe qué? Porque no estaba entendiendo que la fortaleza venía de parte de Dios. No era de parte de ella. No lo iba a hacer ella en sus fuerzas de rescatar a su hija, de traer a su hija. Claro, en el sentido humano, obvio que sí. Pero dice que esta mujer, cada vez que lo hacía, estropeaba lo que Dios tenía para hacer. Y dice que en este momento hubo un día que dijo, Señor, yo llevo años pidiéndote, ya llevo años suplicándote, Señor, y no sucede nada. Hasta que hubo un día que dice que abrió la palabra del Señor y le dijo, ¿sabes qué? Llevas años pidiéndomelo, pero siempre eres tú la que crees que con tus fuerzas vas a ir a liberarla. Y dice que llegó el momento en el que entendió que no era bajo sus fuerzas, era bajo las fuerzas de Dios y lo que el Señor decía. Y fue así, dice, con los años logró ver la recuperación de su hija. Pero ¿sabe qué? Quizás ese tiempo se hubiera cortado un poco más si no hubiera se metido las manos y hubiera dejado que Dios obrara. ¿Por qué? Porque no estaba fortaleciéndose y entendiendo que cuando se sentía débil, cuando se sentía frustrada esta mujer, era Dios quien le iba a dar la fuerza, era Dios quien le iba a dar la salida. Y eso nos sucede a todas nosotras cuando creemos que nosotros somos las que vamos a solucionar los problemas y no dejamos que Dios obre. Deje que Dios obre. Solamente sea valiente y sea fuerte. La palabra del Señor nos manda a que optemos esa promesa y la hagamos nuestra. No meta las manos en las cosas que Dios está haciendo. Deje que Él trabaje. Hermana, mire que mi problema es en mi hogar. Mi hogar estoy hora y hora por mi esposo, que Dios me lo cambie. Espero que su oración sea que se lo cambie, pero no se lo cambie por otro. Porque el problema va a seguir, que se lo cambie. Y usted trata de hacer las cosas a su manera. No, las vamos a hacer a la manera de Cristo. ¿Cómo? Orando y confiando en Él y entendiendo que no es con nuestra fuerza. Hay cosas que no las podemos hacer. Es solamente Dios. Pero en esta tarde Dios nos recuerda a través de su palabra y de esa promesa en Isaías. Primeramente en Isaías dice que la presencia de Dios está. O sea, la promesa de Dios está ahí. Usted la tiene en su palabra. Dice el primer versículo en tu tema porque yo estoy contigo. Es la primera promesa que te regala Isaías 41.10. Para que tú sepas que la fortaleza viene de Dios. Primero, la presencia de Dios está ahí. Dos, Dios establece una relación contigo y conmigo. Donde dice el versículo, porque yo soy tu Dios. Hay una relación también. Quieres ser fuerte y valiente. ¿Qué dice la promesa? Porque yo soy tu Dios. Si Él es nuestro Dios, deje que Él llene su vida de fortaleza. Deje que Dios le llene y le muestre el camino que va a seguir. Pero permita que Él actúe. Tercero, dice Dios nos da la seguridad. En ese mismo versículo dice, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. El Señor quiere decir que Él nos está garantizando esa seguridad. Hermana, tengo un diagnóstico que tengo temor. Y no sé, Señor, qué hacer. Pero no tengo fuerza para enfrentar esta enfermedad. Ya sea suya o de algún familiar, Señor, no las tengo. Vean lo que dice la palabra del Señor. Primero, que la presencia de Dios está con usted. Luego hay una relación de yo soy. Él es tu Dios. Y Él te garantiza que no te va a dejar. Él te da esa seguridad. Cuando usted se sienta débil, recuerde esa promesa maravillosa de Dios. Cuando sienta que no tiene fuerzas, recuerde que la promesa ahí está. Y no va a pelear usted. Deja que el Señor resuelva. O sea, si usted llega a tener una relación con Dios de tal manera que seamos inseparables con el Señor, habrá momentos que usted le va a decir, Señor, no sé qué vas a hacer. Como decimos a veces, o te lo mando o te lo llevas. Una de dos. Pero que algo vas a hacer, Señor, algo vas a hacer. Porque eso es lo que Dios quiere, que tengamos esa relación. Decir, Señor, no sé qué vas a hacer. No tengo para pagar. No tengo para el médico. No sé qué vas a hacer, Señor, porque tú sos mi papá y tú respondes por mí. El Señor te está garantizando la promesa. Porque Él es tu Dios. Y el versículo inicial que leíamos decía que Él está en medio de nosotros. En medio de cualquier circunstancia. En medio de cualquier cosa. Dios ahí está. Ahora, tenemos otra porción de la palabra en Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Es otra promesa maravillosa de Dios. Proverbios, capítulo 3, 5. Yo sé que también usted lo ha leído. Y dice el Señor en esa promesa. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Confiar en Él nos hace capaces de superar cualquier situación. Cuando usted deposita su confianza en Él. Todos tenemos amigos en que confiamos, ¿vea? Pero siempre hay algo que usted dice, no sé, pero esta persona no me inspira mucho, ¿vea? No confío. Pues en Dios usted sí no puede dudar. En Dios usted puede confiar plenamente en Él. Y déjeme compartirle una ilustración muy hermosa que leía y me encantó muchísimo de cómo es la confianza y cómo es aprender a tener esa confianza en Dios. Fíjese que dice esa ilustración que había un muchacho que estaba a punto de graduarse y se estaba graduando con todos los honores habidos y por haber. Y había sido un buen hijo y hubo un momento en el que dijo, yo quiero un vehículo. Y yo ya vi el carro y yo lo fui a ver el lugar donde lo venden. Y le empezó a tirar así como las indirectas al papá de ahí. Papá, tú sabes que yo pues he sido un buen hijo y que me estoy graduando. Y yo todo lo que he ido a ver. Ahí paso enfrente de la vitrina viendo el vehículo que yo quiero. Y el papá tenía mucho, mucho, mucho dinero, dice esta ilustración. Y dice que este joven le tiró la cantadita al papá como nuestros hijos a veces, o como usted le hace al esposo, vea. Ay, no tengo que ponerme. Ay, Dios, se me antoja algo. Así, de esa manera que usted tira el indirecto. Yo sé que usted me entiende porque todas hacemos eso en algún momento de nuestra vida. Y resulta que el joven le llegó el día, dice, de su graduación. Y cuando llegó el día de su graduación, el papá lo manda a llamar y le dice, hijo, ven a la oficina, quiero entregarte el regalo. Y él dice que el joven en el momento dijo, ya me van a dar las llaves del carro porque yo sé que papá tenía el dinero. Y se sienta y en la oficina de su papá, cuando ve que su papá sale con una Biblia grande. Y él se molestó muchísimo y dijo, mi papá, y le dijo a su papá en la cara, le dijo, con todo el dinero que tienes, me regalas una Biblia. Y me estás dando una Biblia cuando yo, yo te pedí, yo te sugerí lo que yo quería que me regalaras. Y, papá, pero ¿qué pasa? Y dice que el papá se quedó callado, el hijo se molestó, se nos fue de tal manera que dejó tirada la Biblia y se fue. Pasaron los años y dice que nunca más volvió a tener ese contacto con su papá porque él estaba con esa amargura de que sabía que su papá tenía esa posibilidad y sin embargo no se lo dio. Se fue y dice que él puso su empresa y todo porque era un joven, fue muy próspero también. Y al final decide, con los años, cuando sabe que su papá está pasando por una enfermedad bastante difícil, decide regresar a casa. Pero no alcanzó a llegar a casa cuando le avisan y le dicen que su papá ya pasó a la presencia del Señor. Y cuando le dicen que pasa a la presencia del Señor, que fuera a la casa y que él había dejado ciertos documentos y ciertas cosas que necesitaba que él fuese a retirar. Y dice que llega este hijo muy avergonzado, muy apenado, muy arrepentido por haber perdido tantos años, por haberle rechazado ese regalo a su padre. Y cuando está en ese lugar y empieza a ver los documentos que el papá había dejado, encontró aquella Biblia que el papá le había regalado ese día. Y dice que cuando abrió y empezó a ojear la Biblia, encontró una llavecita y encontró una tarjeta que decía, ha sido pagado. O sea que su papá le había comprado el carro, pero la tarjeta que lo hacía atrededor estaba dentro de la Biblia. ¿Qué te quiero decir, hermana, en esta tarde? Que muchas veces estamos haciendo berrinches, o le estamos haciendo esos berrinches al Señor, o estamos diciendo, Señor, ¿qué pasa? Y el Señor te dice, si ahí tenés la respuesta, ahí está la promesa, que es lo que acabamos de leer ahorita. Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes por lo que creamos nosotros, que eso es, no, no es eso, es lo que Él dice. Es cuando tú tienes ese contacto con Él y tienes ese contacto con la Biblia, que no te vaya a pasar eso. Ay, yo no recibo palabra, mi Señor no me habla. Abra la Biblia y el Señor le va a hablar. Ay, que el pastor no dijo, no mencionó. Abra la Biblia, ahí está su respuesta. Confíe en Él, confíe, decíamos al inicio, la fortaleza viene de parte de nuestro Señor Jesús. Y segundo, vivir confiado en Él. Usted vive confiado. Espero en Dios que usted sea de las personas que duerme bien toda la noche y que está confiada en que hay que ver al Señor. Amén, habremos de esas, de las que se duermen hasta paradas. Ha conocido a esas personas que se duermen paradas. ¿Qué vas a hacer? No sé. Pero hoy en día vemos muchos que no dormimos. Amén. ¿Cuántos son de ese equipo, de ese grupo? Amén, ahí tengo una compañera. Somos de ese equipo. Hace unos días mi esposo estaba de viaje y yo le digo, yo cuando él no está, uno como que de mujer siente como que le hace falta algo o que se siente que hace algo. A mí me pasa, yo siento que algo puede pasar y él no está. Y yo me duermo y el horario que teníamos, estábamos bien alrevesados, aquí era de noche y cuando él estaba ya era de día. Entonces me llamaba a cualquier hora y yo era como que, me decía, estaba despierta. Y yo, no, o sea, tal vez estaba dormida, pero mi sueño estaba bien, bien sensible. Entonces yo de repente siempre contestaba. Lo más chistoso es que cuando me quería volver a dormir, después de haber hablado, ya no me podía dormir. Porque muchas veces tenemos esa falta de confianza. Pero cuando usted tiene esa confianza en Dios, usted dice, bueno, mañana él va a ver qué hace. No tengo para pagar mañana, pero el Señor algo va a hacer. No tengo para comer mañana, alguien me va a dar. No tengo para pagarlo a alguien, porque Dios utiliza a todo mundo. Entonces es en la confianza que Dios quiere que usted y yo podamos tener siempre. Para que seamos mujeres fuertes y seamos mujeres valientes. Hay la valentía de una mujer o la fortaleza de una mujer. No es decir, yo lo puedo hacer todo. No, si es que no lo puedes hacer todo. Pero tienes un esposo. Si no tienes un esposo, tienes tu esposo que está allá en el cielo. Si no tiene un papá, un proveedor, tienes su papá que está allá arriba, que también le puede proveer lo que usted necesita. Y usted sabe que confía en él. Y eso es lo que Dios quiere, que poco a poco vayamos teniendo esa confianza para con él. Sabe que la confianza no es pasiva. Tener confianza en Dios no es ser pasivo. Decir, Señor, ay, yo no sé, Señor, aquí me voy a acostar en la mata y ahí tú harás. La confianza en Dios es activa. Mujer fuerte y valiente, se activa. Porque Dios a todos nos ha dado dones y habilidades que usted puede poner al servicio de otros y poderlos ocupar para que Dios siga y haga la otra parte. Yo hago mi parte, pero no es correcto que yo me siente a decir, Señor, tú vas a proveer, Señor. Ay, Dios, yo sé que el Señor me va a dar. No, hermana, muévase. Activa. Y Dios activa la otra parte. Usted activa una y el Señor activa la otra parte. Pero no es, ay, aquí me voy a sentar, ¿verdad? Ay, Señor, me va a caer del cielo. No, hermana, no le va a caer del cielo. Lo que más le va a caer es un sumango de algún palo aquí cerca. Eso es lo que le va a caer. Le va a caer la bendición cuando usted se ponga activa. Mujer fuerte y valiente, activa. Y cuando yo te hablo de activa, muchas veces no simplemente, a veces es de hacer cosas. Ore. Usted quiere que el Señor haga. Ay, es que el Señor ya sabe. No, pero el Señor quiere que te actives. El Señor quiere que le busques. El Señor quiere que le clames. El Señor quiere que abras la palabra de Él. El Señor quiere que vayas a la iglesia, que te pongas a servir, que hagas algo. Para luego, Él, mandarte la bendición que necesite. Y mientras usted vive, confiado que el Señor va a hacer su parte. Porque usted está haciendo la suya. Todos trabajamos. En una familia, todos trabajamos. Eso es pero. Se supone que uno cocina y el otro levanta los platos y el otro recoge la basura. Todos trabajamos. Entonces, ese es el tipo de acción que debe de haber en nuestra vida espiritual. Debe de haber acción. No pasividad. Mujer fuerte y valiente. No sea pasiva. Sea activa en los caminos del Señor. Que nuestra vida sea un reflejo de la confianza que tenemos en Dios. Que sea ese reflejo. Usted sea ese reflejo de la confianza en Dios. Hablábamos con nuestra hermana Wendy hace unos minutos y ella nos decía. Y lo difícil que ha sido, pues, la zona. Acá, todos ustedes que viven en esta zona, ha sido difícil. Pero toda la vida han confiado en Dios. Caminaron por estos lados y Dios siempre ha sido fiel. Fueron y vinieron, pasaron y han pasado tantas cosas. Y aquí están. ¿Sabes por qué? Porque confiamos en Dios. Pero hacemos nuestra parte, vea. A veces le digo yo a mis hijos, muchas veces les digo. La imprudencia no la cuida Dios. Tú haz tu parte y Dios hará la tuya. Entonces, la imprudencia no la va a cuidar. Usted sea prudente en todo. Y esto es lo que todos han hecho. Han sido prudentes todos estos años. Pero la bendición de Dios ha estado sobre sus siglos. Prueba de ello es que usted está acá. Prueba de ello es que usted ha visto la mano de Dios en muchas veces en su vida. Que pasaron cosas. Pero todo pasó de largo. Porque los que confían en Jehová, vamos a tener esa paz interior. Pero si no hay confianza en Dios, estamos mal. No podemos ser fuertes ni valientes. Anoche predicaba uno de nuestros pastores de la central y me encantó una ilustración que también él dijo. Que mucho tiene que ver con la falta de confianza que tenemos para con Dios. A veces del diente al labio decimos, Sí, Señor, yo confío en ti. Sí, Señor, yo sé que tú harás. Pero aquí adentro anda ese abatimiento del alma. Como dice ese salmo, vea. ¿Por qué te abates alma mía? Y te turbas dentro de mí. ¿Qué dice la palabra? Espera en Dios. No se abata antes de tiempo. Porque usted puede estar diciendo una cosa, pero dentro de usted anda, decía el pastor ayer, andamos en una turbulencia, una tormenta interna, vea. Que probablemente, decíame, y tomo la ilustración que él hizo anoche y me cayó perfecto para lo que estaba yo preparando. Dice, muchas veces tal vez cometimos algún error en el trabajo. Y usted dice, ya me van a echar. No, si es que hoy sí me van a echar. Y usted llega a la casa y le dice, vea. Hijo, prepárense. No me pidan nada porque yo creo que hoy sí me van a echar. Usted ya anda una tormenta adentro que ni siquiera, ni por cerca. Simplemente cometió un error. Todos somos humanos y cometemos errores. Pero es que anda la tormenta aquí adentro. Y la falta de confianza, vea. Y no, hoy sí, vea. Hoy sí, no. Hoy sí. O va donde el médico y el médico le dice, Mire, señora, yo creo que usted tiene, y usted ni le han dicho lo que tiene y usted ya está muriendo. Ya se murió. Y ya va a ir a decir, hermano, por favor, yo quiero para mi velorio, quiero que me hagan tamales y semita. Hermana, ingeniero, la semita para cuando yo pase la presencia del Señor. Y usted ya está poniendo todo, vea. Y el doctor le dice, señora, sí que solo tiene anemia. Pero usted ya se estaba muriendo porque no confiamos en Dios. Entonces usted anda la tormenta aquí adentro. Aprenda a confiar en Dios. Aprenda a entender lo que dice su palabra y las promesas que ahí están. Él no se equivoca. Y como punto número tres, reconozca la presencia de Dios. Y para eso le voy a invitar a que vayamos a Salmos capítulo 46, versículo 1. Salmos capítulo 46, versículo 1. Ay, usted me ha perdido. Salmos 46, 1. Ay, perdón, se me vio a Salmos 46, 1. Amén. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios le está ofreciendo su amor incondicional. Porque dice, en esa promesa, Dios es nuestro amparo y nuestro auxilio. Él es su auxilio. Nadie más. No corra donde la hermana. No corra donde la mamá. No corra donde la suegra. Córrale a Dios. Porque Él es pronto auxilio. Cuando estamos en medio de alguna dificultad, un momento difícil, usted dice, le voy a hablar a fulano. Le voy a hablar a fulano. Y lo que menos pensamos es decir, voy a orar. Le voy a pedir al Señor porque Él es mi pronto auxilio. Ese es el 9-11 de Dios. La palabra de Él, buscarlo a Él, ese es lo que necesitamos hacer. Dios nos ofrece ese amor incondicional. Reconoce la presencia de Dios en medio de la soledad. ¿Cuántas en algún momento de nuestra vida decimos, yo estoy sola? A mí aquí me han dejado. A mí ni me vienen a visitar los hijos. ¿Cuántas se quejas así? Y estás en medio de tu soledad y no reconoces esa presencia de Dios que te acompaña todos los días de tu vida. Acabamos casi de celebrar el día o el mes de la madre. ¿Y cómo se escucha eso, vea? Ay, no me vinieron a ver. No me vinieron nada. Al contrario, me dijeron, ¿qué vas a hacer de almuerzo, mamá, en vez de sacarme? Yo aquí sola y a mí nadie. Es que usted no está sola. Y no diga que nadie, porque tiene un Dios que es su compañía. Es un Dios que es su todo, es su amparo, es su fortaleza, es su auxilio. En medio de cualquier situación, Él es tu respuesta. Así que no se sienta sola. Y cada vez que se sienta sola, hermana, recuerde esta palabra, recuerde esta promesa. No estás sola. Pero usted llora. Yo estoy sola. Yo estoy sola. A mí nadie, por mí a mí nadie me pregunta cómo me siento. Yo le digo, eso sucede mucho en las iglesias pequeñas, que a veces dicen, ay, a mí nadie me preguntó si yo me ausenté de la iglesia por tres domingos y nadie me preguntó. Y usted dice, aquí uno por nadie, nadie por uno, no sé qué, y empezamos a quejarnos. Dios sí ha estado con usted. Dios sabe por qué no vino. Dios sabe por qué, qué dificultad tuviste, ya sea de salud o de problema que tuviste o un percance por el cual no estuviste. Pero te lamentas. Y estás todo el día. Yo estoy sola. A mí nadie me llama. Y usted finge que alguien le marcó, vea, y nadie le ha marcado. Y dice, nadie, este teléfono no suena. Quizás no tengo línea. Y usted se queja. Usted tiene línea directa con Dios. Y no tiene que andarle poniendo saldo porque Dios siempre está. Y usted se queja de estar sola. Si a partir de hoy usted se queja de que está sola, es porque ya le rebalsa. Y es porque usted no conoce las promesas de Dios. Dios, que no nos vaya a pasar como le pasó a este joven, que no se dio cuenta de las promesas que tenía, el regalo grande que su padre le había entregado. No solamente la palabra de Dios, sino que la parte material también. Que no se te olvide que esa promesa aquí está. La Biblia está llena de tantas promesas. Pero muchas veces solo las obviamos. Ay, qué bonito. Pero cuando las necesitas, no las haces parte tuya. Así que a partir de hoy, mujer fuerte, mujer valiente, primero recuerde que la fortaleza no viene de nosotros. La fortaleza viene de Él. Segundo, nunca piense que no tiene confianza. Usted tiene que desarrollar esa confianza con Dios. Así como desarrolla la confianza con alguna amiga, de la misma forma se desarrolla la confianza con Dios. Poco a poco. No es de un solo, es poco a poco. Cuando usted recién conoce a alguien, a veces uno la impresión es como que, Ay, no, no le hablo, vea. Es que esa persona... Y a medida que vamos tratando a la persona, nos vamos sintiendo con confianza. Tanta confianza que ya le dice a uno, mire, ¿y qué va a hacer de cena ahora? No tiene café y semita. Y para llevar no tiene. Esa es la confianza. Cuando desarrolla esa confianza para con Dios, será fuerte y será valiente. Tercero, reconozca siempre la presencia de Dios en todo. En todo, en todo, en lo bueno y en lo malo, reconozca la presencia de Dios, porque la presencia de Dios nos acompaña. Y donde quiera que usted vaya, que usted refleje su presencia. En el lugar de estudio, usted sea la diferencia y refleje esa presencia de Dios en su vida. En su trabajo, vaya y muéstreles que usted tiene la presencia de Dios. Ay, ¿por qué, hermana, quieren que yo ore? No, no es necesario que estés ahí hablando de todo en medio de tu trabajo. Tu testimonio habla de la presencia de Dios. Tu carácter habla de la presencia de Dios. Si usted es de esas personas que dicen las cosas sin filtro, creo que la presencia de Dios hay que buscarla más seguido. Porque ahí no se nota esa presencia de Dios. Porque dentro, si ponemos a una del mundo y la ponemos a usted, vamos a decir que es de la central, no es ustedes para que no se sientan mal, porque la hermana no me ha contado nada. Es decir, que sea usted la diferencia. Pero si usted se va a comportar y va a contestar como contestan sus compañeras, la presencia de Dios hay que buscarla más. Porque esa presencia, recordemos al inicio, dijimos, la presencia de Dios nos va moldeando. No somos perfectos, hermanos. Todos tenemos nuestro carácter. Y siempre digo yo, a veces se nos sale el viejo hombre. El viejo hombre se sale. Pero tenemos que luchar porque ese viejo hombre lo podamos sostener ahí adentro y decir, no te vas a salir porque yo soy una nueva criatura en Cristo. Y yo marco una diferencia en todas las áreas. Entonces, entender que vamos a llevar y a reconocer esa presencia de Dios donde quiera que nosotros vayamos. Dios no es un reflejo temporal en nuestras vidas. Dios es un reflejo eterno. Yo no me voy a vestir de la presencia de Dios solo cuando estoy en la casa de Dios. Yo me visto de la presencia de Dios adentro y fuera de la casa de Dios. Porque la presencia de Dios es eterna. No es para un momentito. Es para siempre. Dios nos fortalece en medio de todas las circunstancias. Nunca dude que la presencia de Dios va con nosotros. Pero usted tiene que luchar porque esa presencia no se apague. Así que en esta tarde, mis amadas hermanas y hermanos que nos acompañen, deseo que no se le olvide, mujer fuerte y valiente. No mujer fuerte porque usted va a decir, yo sé cómo salgo adelante con mis hijos. No, usted no va a salir adelante con sus hijos por su solo. Va a salir adelante porque Dios es su sostén. Porque Dios es su fortaleza. Ay, sí, hermana, no, yo estoy valiente. Lo que venga, yo sé. No, es que no es así. Es con la presencia de Dios en nuestras vidas. Así que en esta tarde, para ir terminando, quiero concluir este mensaje. Pidiéndole que este mensaje sea un recordatorio para la vida de cada una de ustedes. Y recordemos el constante amor y el constante fortaleza que recibimos de parte de nuestro Dios. Dios, hoy, decida vivir como una mujer valiente y fortalecida. Decida vivir como una mujer llena de la presencia de Dios. Con lluvia o sin lluvia. Con sol o sin sol. Que usted decida ser esa mujer fuerte y valiente y que lleve esa presencia de Dios a donde quiera que vaya. Y que sus pasos sean firmes y llenos de fe. Para que en esta noche podamos declarar y decir, soy una mujer fuerte y soy una mujer valiente. No porque el mundo me lo dice, sino porque Dios está conmigo. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Gloria a Dios. Si te gustó este mensaje, suscríbete, dale like, activa la campana de notificaciones para saber de las nuevas predicaciones y compártelo con todos tus amigos.